Muy bien, entonces lo que nosotros quisimos hacer con Emotion UI es precisamente darle nuevas funcionalidades al Android Entonces, en varios teléfonos de Huawei tenemos un ejemplo acá que es el Mate 9 pero eso ocurre en varios teléfonos de Huawei podemos hacer ciertas cosas como tener ciertos atajos que se pueden activar solamente con el uso de los nudillos Entonces, uno de ellos es capturar la pantalla Entonces, Android obviamente ofrece esto pero a través de una combinación de teclas que la verdad ni siquiera recuerdo y no tengo que acordarme porque basta con tocar dos veces la pantalla y él nos toma el pantallazo Otra cosa interesante es que yo puedo grabar un video de lo que está ocurriendo en la pantalla entonces puedo hacerlo con dos nudillos dos veces y él me permite bueno, aquí nos pide unos permisos para esta funcionalidad que creo que no se había utilizado previamente en este teléfono pero entonces nos va a permitir hacer una grabación de la pantalla con sonido y todo con sonido y todo el sonido pues lo toma de lo que está ocurriendo en el celular y de lo que estamos hablando nosotros entonces es perfecto por ejemplo para hacer tutoriales decirle a una persona como funciona una aplicación porque va quedando registrado incluso los toques los toques y todo el audio de lo que estamos hablando cuando yo quiero detener la grabación voy aquí a esta parte de arriba donde dice stop y ahí queda grabado en una carpeta que se llama screenshots dentro de la cima dentro de los digamos dentro de la galería ok y y y y ¡Gracias!